Ella me dice que caiga en la noche, que la dejaron solita Solo por verla yo cambio los planes, con ella tengo una cita Llego después de las doce, pa' que nadie sospeche nada Ella muy bien me conoce Bebé yo voy a hacer que no te olvides de mí Ellos tienen que entender que tú eres para mí Bebé yo voy a hacer que tú nunca puedas olvidarme Ellos tienen que entender que tú eres para mí Lo de nosotros es un secreto, siempre lo mantenemos a lo discreto Por ti trepo paredes de concreto, subo por tu ventana Si tú me llamas llego y te lo meto, mi niña de casa yo del gueto Niña buena pero conmigo mala, me calienta tan solo como una mirada Pa' portarse mal solo me da una llamada Yo le llevo y lo hacemos hasta la madrugada Y aunque digan cosas malas de mí Yo no soy más de lo que hay por ahí Bebé yo voy a hacer que no te olvides de mí Ellos tienen que entender que tú eres para mí Bebé yo voy a hacer que tú nunca puedas olvidarme Ellos tienen que entender que tú eres para mí Yo, aunque la gente comenta No daremos ninguna respuesta Quédate sin la ropa puesta El deseo aumenta Pero ellos nunca se darán cuenta Yo me voy dejándote contenta Si me llamas a cualquier hora Y en casa te dejaron sola Yo estoy puesto para que todo se repita Yo llego mami sin demora Y te convierto en mi señora Y cuando quieras yo te hago otra visita Y aunque digan cosas malas de mí Yo no soy más de lo que hay por ahí Bebé yo voy a hacer que no te olvides de mí Ellos tienen que entender que tú eres para mí Bebé yo voy a hacer que tú nunca puedas olvidarme Ellos tienen que entender que tú eres para mí Dímelo Efi Oye Adonis Fernando Enrique Carrero de Producer Carrero Aro Music Aro Music Aro Music Gracias.